¡Oh! ¡Chris Bradford está aquí! ¡Será mi primer amigo! Mikey, la gente no siempre contesta de inme... Pero a veces sí. ¡No lo creo! ¡Chris Bradford ha aceptado mi amistad! ¡Tengo un amigo! ¡Gracias, Abril! ¿A dónde vas? ¡A salir con mi amigo, Chris Bradford! Ese hombre es famoso. Probablemente tiene miles de amigos. ¿Y adivina quién es el 5286? ¿Tú? ¡Daniel Ramírez! ¡Y yo estoy junto a él! ¡Adiós! Bueno, esto será interesante. ¿Debemos ir tras él? ¡Ah! Tiene que aprender solo. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Soy... ¡Ah! ¡Me está atacando Chris Bradford! ¡Esto es grandioso! ¡Ah! ¡No! ¡Espera! ¡Ah! ¡Somos... ¡Ah! ¡Amigos! ¿Qué? ¡Somos amigos en línea! ¡Tú me aceptaste! ¿Recuerdas? ¡Ah! ¡Sí, claro! ¡Gusto en conocerte! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Quieres pasar? ¡Genial! ¡Ah! ¡Mira esa katana! ¡Se ve antigua! ¡Sí, sí! ¡Tiene más de 400 años! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero volviendo a tu sensei! ¡Mira, Gran Brad! ¡Me encantaría decírtelo! ¡Pero hay cosas que debo mantener en secreto! Pero somos amigos, y los amigos comparten secretos ¿O no? ¿Estás diciendo que me enseñarás tu kata secreta, el dragón muerto? ¡Te diré algo! Como muestra de confianza y amistad, te enseñaré el dragón muerto ¡Qué bien! Pero tienes que jurar que no se lo enseñarás a nadie Prometo que no se lo enseñaré a nadie Y luego patea, tuerce y pade la pierna ¡Ja! El dragón muerto Estuvo increíble Sí, devastadoramente eficiente y complejo Y aún así hasta Mikey lo aprendió Gracias ¡Oigan! Es Gran Bra Así es como yo le digo Quiere que nos reunamos para un partido Me pregunto qué partido quiere jugar ¿Irás ahora? Lo siento, amigos Asuntos con amigos humanos Ya saben cómo es ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No saben! El monstruo ya viene La trampa está lista Linda arma para un sujeto rudo En prisión hacíamos nuestras propias armas Lo tendré en mente Si soy tan tonto como para acabar en prisión ¡Hola! Pequeño Brady ¿Me hiciste una fiesta sorpresa? Díganme qué hicieron con Chris ¿O van a estar en serios? ¿No has descifrado quién soy? ¿Debo hacerlo? ¿Debo hacerlo? ¿Debo hacerlo? Ya nos hemos visto cara a cara No No puede ser ¿Eres el dueño del gato? ¡Qué tonto eres! ¿Gran Brad? ¿Qué? Creí que éramos amigos Te presenté a todos mis dedos ¿Realmente creíste que alguien como yo podría ser un amigo de un monstruo como tú? ¡Qué patético! Opino que nos deshagamos de él Nada me haría más feliz Pero lo necesitamos Es parte de la trampa Luego te llamo Si me pones un dedo encima, rana Llamaré a la policía No vamos a hacerte daño Entonces, ¿qué quieres, monstruo? Anoche nos levantamos con el pie izquierdo Hablamos de más Y pues... Quisiéramos que nos dieras ese video Por favor ¿Y qué van a darme a cambio? ¿Darte a cambio? Bueno, creo que los tengo en mis manos Así que tienen que darme algo que valga la pena Te diré que te daré ¡No te arrancaré la cabeza para estrellarla con...! Muy bien, muy bien Gracias, Rafael Ahora yo me encargo Dime, ¿qué es lo que estás buscando? Un buen millón no estaría mal ¿Un millón de qué? Un millón de dólares No tenemos un millón de dólares Tenemos unos dólares canadienses que cayeron por la alcantarilla Puedo sacar buen dinero con esta cosa Y si ustedes no quieren pagar Lo guardaré hasta que alguien quiera ¡Se acabó! Entrégame el video Te juro que te daré una patada Que te hará llegar hasta Nueva Jersey ¡Chicos! ¡Los Crank! ¡Rafael! ¡Cuidado! No dejemos que este se escape Vaya, eso fue fácil O... no Tú y yo no hemos terminado Dame ese teléfono ¡Dámelo! ¡Rafael! ¡Prenda el auto! ¡Vámonos de aquí! ¡Olvídalo! Si ustedes no compran mi video Tal vez ellos lo hagan ¡Rafael! ¡Bájate ahí! Escucha, patán Las ranas no son lagartijas Y no somos ranas ¡Puntos! Hasta nunca, ranita Gracias por su ayuda, chicos Les tengo un buen negocio Oigan, chicos ¿Qué son trillizos? La imagen que tiene el teléfono Ha sido del agrado del Crank Es cierto Crank está viendo en este teléfono Lo que en la Tierra Se conoce como atractivo Bueno Con ustedes no es fácil negociar Tengo una idea Se los bajaré a cinco mil Y les daré mi teléfono De acuerdo Denme cuatro mil Es nuestra pelea Con las criaturas Llamadas tortugas La utilidad de esto Será aprobada Mientras más lo veamos Y también Esta es una buena imagen De Crank Deberíamos mostrarle La imagen de Crank a Crank ¿Qué sucede? Vamos a sacarte de aquí ¿Qué hay de mi teléfono? No me calles No voy a irme de aquí Sin mi teléfono Detengan al que hay que detener ¡Alto! Recuérdenme Por qué tenemos que rescatarlo Lo tengo Ve al lugar donde está la cosa Que hace ese ruido Y dinos ¿Qué cosa hace ese ruido En ese lugar? Ah, no me agrada Ese ruido ¿Y la apariencia de esa cosa? ¿Qué es lo que me han hecho? ¡Estoy horrible! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué sucede? ¡Es polka! ¡Quítala! ¡Quítame esa música! Gracias Ya basta Tengo que salir de aquí ¿Pero a dónde vas? Estamos castigados No me importa Tengo que hacer algo O me volveré loco Busquemos dónde patinar ¿Dónde patinar? ¡Yo apoyo la emoción! ¿Pero qué va a decir Splinter? No sé qué sucede Porque se salieron Mientras yo dormía Muy maduro Pero yo soy su líder Y como su líder Digo que nadie sale Pues Como tus seguidores Nos iremos Pues Como su líder Yo iré con ustedes Para dirigirlos Alejarlos De Cosas Malas ¿Qué pasa? ¡De nuevo polka! Hay que ponerle más melodías A esto ¡Adiós! ¡Oléís! ¡Oye, Donnie! ¡Gracias por las canciones nuevas! Oigan, ¿qué canciones nuevas? Bajen la voz, chicos. A ver, tiene miles de canciones y está bajando nuevas cada segundo. ¿Y qué? Es que yo no lo programé para hacerlo. ¡Se está auto-reconfigurando! ¡Es ese chip! ¡Sea lo que sea! ¡Está increíble! ¡Miren eso! ¡Vamos a verlo! ¿Quién será ese sujeto? No lo sé. Pero necesita una paliza. Tranquilo, Rafa. No sabemos si va a ser algo malo. Pero tal vez solo va a la iglesia. ¿Usando una armadura de batalla? ¿Qué clase de iglesia es esa? Debe ser una increíble. La decisión es mía. Yo decido a quién apalear. Hay que apalear a ese sujeto. ¿Estás jugando conmigo? ¡Vamos! ¡Qué pena me da! Sí. No sé si debemos golpearlo o comprarle un cono de helado. ¡Alto, villano! ¿Alto, villano? ¿Cuándo empezamos a hablar así? Somos héroes. Así, así hablan los héroes. ¡Experimentarán la furia de mi potente! ¿Qué es esto? ¡Son unas tortugas! Así es. ¡Somos las tortugas, justiciera! ¡Guau! Es decir, solo... ¡Guau! ¡Esperen! ¡Listo! No son los primeros en tirarme a la basura. Pero juro que sí serán los últimos. ¡Corran, hijo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!